Es que logres hacer de este tipo de trabajo con Wisin, con Ñandel y que los que conozcan, que los que conozcan la academia, que VMI estén ganando premios. Oye, se sentía brutal. El gesto de historia, ese disco dio durísimo y de ahí para adelante fue una relación, o sea, yo con ellos dos, más que negocio, es de hermandad. Ellos dos para mí son hermanos, fueron a mi boda, Wisin me regaló el bizcocho. Esos cheques llegaban y yo no sé en qué se fueron. En las escuelas no dan nada de esto. En la universidad no dan nada de esto. A menos que te metas a estudiar. ¿Y tú sabes cuánto dinero yo he perdido? Porque tú sabes, te llega ese dinero, tú no sabes qué hacer con él. Pero o sea, tú tienes que estar puesto para hacer lo que haya que hacer, punto. Si son 10 pistas, 10 pistas tienes que hacer. Si te dicen, no, esa no me gusta, cámbiala y cámbiala rápido. Estuve allí sentado, todo el género me pasaba por el lado y yo estaba sentado, nadie me hacía caso. De verdad. ¿Entiendes? Una pista es un BBD, uno, pero yo aprendí a desligarme. O sea, como creativo, a ti te encanta hacer pistas, pero no puedes esperar que la persona que la va a recibir, como esto es un negocio. Es un negocio. O sea, maybe la persona no está esperando eso, quiere otra cosa. Inclusive en el disco de Pal Mundo, el disco lo empezaron en mi casa. Casi todas las pistas las cambiaron, ¿entiendes? Y las empecé yo. ¿En algún momento te llegaste a frustrar? Me frustré varias veces, claro que sí. Y todavía es la hora que a veces frustra. Saludos mi gente, bienvenidos al Negocio del Entretenimiento Podcast. Antes que todo, quiero agradecerle a todos nuestros patrocinadores. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Café Alto Grande, el único café 100% agrábico de nuestra bella isla de Puerto Rico, la casa de champán más premiada del siglo, Piper Heitzig. Y también a la revista número uno digital de toda la industria, Sparkoff Magazine. Puedes buscarla en sparkoff.com, slash magazine, búscala, suscríbete. Y ahí están todos. Llevamos ya como 16 o 17 ediciones, con siempre una historia de uno de los ejecutivos más grandes de la industria, de este momento. Y mucha información de toda la, lo que tiene que ver con música, conciertos, cine, a nivel global. Así que check it out. Hoy tenemos un episodio bien interesante. Uno de los productores más grandes que ha dado el género urbano por los pasados 20 años. Posiblemente lo has escuchado en canciones o en la voz de Wisin, o de muchos artistas donde dicen, Nesty, la mente maestra. Bueno, hoy tenemos aquí en el negocio del entretenimiento podcast al gran Nesty. Nesty. Saludos, saludos, papá. ¿Cómo estás? Nacho, aquí. Honrado, honrado que me vengan a entrevistar. Vinimos hasta Barranquitas, papá. Eso es así. Nos mandé a subir porque yo dije, para yo dar el viaje, me sorprende a ustedes. No, y súper cool porque aquí estamos en tu cueva. Exacto. Los productores, yo siempre digo que son aquí, viven como los cangrejos en una cueva. Sí, nosotros se vivimos. La pandemia para nosotros fue una bendición. Sí, como que normal. Ahora todo el mundo nos entiende. Exacto. Nesty, está espectacular. Tu estudio está súper nítido. Eres una de las voces, por decirlo, de esas voces que no hablan, pero que todo el mundo respeta. Eres un benchmark para muchos productores jóvenes. Gracias. Brother, ¿cómo tú empiezas en este mundo? Wow, si te dijera que no estudié nada de esto. Inclusive yo estudié para ser maestro de artes visuales. Estuve seis años trabajando como maestro de artes visuales, que, by the way, sí me gustaba lo que estaba haciendo. Tengo que decir que el sistema no me agradó mucho, pero bregar con los niños siempre fue algo bien gratificante. Eso era todo el tiempo, salía de allí contento con esa parte del trabajo. Qué cool. La parte del sistema educativo no me agradó mucho. Y vi una oportunidad, vi una oportunidad, porque yo siempre, este era mi hobby. Mi hobby era hacer música. Aprendí solo todo lo que tenía que ver con la música creativamente. No había computadoras para la época que yo empecé. Todo era ahí. Todo era análogo. Análogo, papá. No había YouTube. No había, o sea, todo lo aprendí. No sé. En realidad hago, trato de recordar cómo yo aprendí las cosas. No sé, no me acuerdo cómo fue. Sé que, pues, más bien era la lógica. Me llevó de una cosa, me llevó a la otra. Luego llegaron las computadoras y, pues, comencé a estar un poco más al día en esa área. Y, pues, en el negocio, te tengo que decir que fue por accidente. Accidente. Explícame eso. Que me metí al negocio porque, pues, yo hacía música para mí. O sea, mi hermano y yo cantábamos vecinos. Mi vecino era Joan, de Joan y O'Neal. Tenía gente de Naranjito que subía a mi estudio. Mi estudio no, a mi cuarto, a grabar. Y, pues, por accidente, pues, llegó una persona, me ofreció dinero, dijo, vamos a sacar el disco. Entonces, entré por accidente. El tuyo, el disco es tuyo y tu hermano. Exacto. Que yo hice la carátula, yo hice, el disco era Las Mentes Maestras, era un disco de rap. Nosotros éramos, básicamente, un grupo de rap, te puedo decir, como de conciencia, entre comillas. Habían cosas de conciencia, habían cosas un poco más fuertes. Interesante. Pero sí, seguíamos mucho lo que era el rap americano y, pues, estábamos en esa. Esa época fue en los 90s, por ahí, tú dices. Por ahí. Estaban tifadas, había unos grupos, ¿verdad? Había un grupo, había un grupo puertorriqueño que entró más o menos para esa época que se llamaba, wow, No Meo Syndicate. Creo que se llamaba. Y era por esa línea. Por esa área en la que estábamos. Interesante. ¿Cómo tú entras de momento al mundo urbano? Porque todo el mundo te conoce, tú llevas una carrera y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo empieza? O sea, hay muchos productores o aspirantes a ser productores que están locos por ese primer break y están haciendo pistas en su casa. Y entonces, a veces escuchan los nombres como Nesty y dicen, ah, lo que pasa es que eres grande, ya está pegado y él conoce a todo el mundo. Nesty tuvo ese momento en su vida. Claro. ¿Cómo surge? Que de momento, pap, tú caes. Oye, y más yo, que yo estoy aquí. O sea, ¿dónde estamos? Claro. Estamos en Barranquita, o sea. Para el que no sepa, explicar, esto está a más de una hora del área metropolitana en la zona montañosa de Puerto Rico, que no es lo típico, ¿sabes? Todo el mundo está en Carolina, en Santurce, en Bayamón. Y para esa época era Carolina. Carolina era el urbano. Carolina era el urbano. Yo, en realidad, cuando yo comencé, no existía el reggaetón. No. No, no existía el reggaetón. Yo empecé como DJ y entonces entró lo que le llamábamos el underground. Ya. Que ahí entonces entró playeros. Primero, pues, llegué a escuchar a Bicosí. Claro. Inclusive, con Bicosí fue que yo empecé a ver, yo decía, oye, se puede hacer en español. Porque yo escuchaba. Lo gringo. Lo gringo, exacto. A Run DMC, a toda esta gente, yo los escuchaba. Pero, con Bicosí fue que yo dije, oye, esto yo creo que yo lo puedo hacer. Ya. Y empecé yo a inventar con, para ese tiempo, nada. O sea, era un doble cassette para los niños que ven esto. O sea, había un radio que grababa de un cassette a otro. Y yo cogía los breaks de los cassettes. Me acuerdo que tenía un cassette de Slick Rick, de Rula. Y cogía pedazos que salían de ritmo. Yo trataba de que me quedaran a tiempo. Y añadí, hacía un patrón de batería lo más largo que pudiera. No me quedaba perfecto. Pero encima de eso, yo entonces cantaba, rapeaba. Ya, es verdad. Y, pues, así fue como empecé. Pues, mi amor por lo urbano, en realidad. Así fue. Porque, pues, siempre me gustó el rap americano. Después, entonces, cuando entró Bicosí, me encantó. El underground, no estaba muy enamorado del underground. Sí, pero era bastante raw. Era... No era porque era raw. Era que ya yo, como era DJ, yo tenía discos de los jamaiquinos. Ajá. Que lo cantaban en inglés. Ya. O en, ¿verdad? Entonces, escuchaba los underground y decía, ya, pero estos están diciendo... O sea, están usando la misma melodía y los mismos ritmos. Y yo decía, pues, no hay nada... Innovador. Para ese tiempo. Claro. Yo pensaba que no había nada innovador. Pero en realidad, sí. Ahí estaba viendo el nacimiento de lo que iba a ser. De lo que iba a ser. Pero para ese tiempo, pues, no lo veía de esa manera. Y, pues, de ahí, entonces, empecé a hacer mis cassettes. Porque todo el mundo de esas eran los cassettes. Claro, claro. Y en el centro de la isla no había nadie. Eras tú. Era yo. Y, entonces, empecé yo a hacer cassettes. Venían los de Naranjito. Venía gente de Barranquita. Y empecé a hacer cassettes. Y tú vendiendo, papá. Vendiendo. Que me acuerdo que una vez me lo piratearon. Te pirataron. Me piratearon un cassette. Y nos paramos enfrente de una... Yo digo esto ahora y digo... Llarete. Entonces, me paramos enfrente de una superior. Y cada vez que veíamos un carro con el cassette... No, no, no. Dame ese cassette que nosotros... Eso es de nosotros. Eso es de nosotros. Oye, pero no tenía la mentalidad de que, oye, tengo gente escuchando. Tengo gente que le gusta lo que hicimos. O sea, que no es que están escuchando el cassette de Bico, ni el de aquel, ni el de otro. Es que están escuchando el mío. Y no lo vi de esa manera. Y tú molesto porque no estabas cobrando... Molesto. Porque no estaba... Tenía un negocio que quería hacer. Oye, y ese era el mejor negocio. Oye, todo el mundo tenía el cassette. La promoción. Lamentablemente. Que así fue que se pegó. Así fue que se pegó. Entonces, después, me acuerdo que Jaire... La cantante. Tenía unos amigos míos que... Tengo un amigo que es músico que se llama el profesor Gómez. Claro. Que nosotros le llamamos el profesor Gómez. Tremendo músico, pana, fuerte. Productor también. Y me ayudó mucho. Y pues Gómez tocaba con muchos grupos. Y logramos hacer... Que por ese tiempo estaba Joan. Hay un muchacho que cantaba con Joan. Era Albert. Weeval y Alex. Y entre ellos tenían un grupito que grababan en mi casa. Y logramos hacer un featuring con Jaire. Gracias. Y yo les disyokeaba. Íbamos a las fiestas patronales. Y ellos cantaban su parte en los shows de Jaire. Que por cierto, todavía me tira Jaire. Mira, vamos a hacer algo. Y yo decía, el tiempo. Pero es tremenda cantante. Y algún día, pues, quisiera volver a hacer algo. Claro. Y por ahí es que te empezas a meter. Ahí es que empiezo poco a poco. Nos ofrecieron algo con Jaire. Pero entendimos que no era el mejor negocio. No era la ruta. Y pues dijimos, no, no. Después llevamos un demo donde Buda. Que por ese tiempo empezó Tempo. Ajá. Y Buda le interesó lo que hicimos. Pero entonces ahí cayeron presos. Chacho, se los llevaron a todos. Pero que... O sea, estábamos viendo que a todas estas... Dijimos, oye, estamos haciendo buen trabajo. A interés. A interés. Inclusive nos decían, oye, a nosotros... Nos envían demos y nosotros alcanzamos a reírnos. Y el de ustedes nos interesó. Entonces, ¿sabes? Que yo decía, oye, estamos haciendo algo bien. Y acá el preso, pues, dijeron, pues, ya. Oye, era... Y para estos chamacitos que están viendo esto ahora. Era un negocio que no se daba detrás del otro. Detrás del otro. Detrás del otro. Ya uno llegaba a pensar que no se va a dar. No se va a dar nada porque es que uno detrás del otro. Y llega gente que quiere... Te dice, te voy a ayudar. Pero en realidad quieren algo a cambio. Claro. No es que te van a ayudar por nada. Llegó toda esa gente. Llegó todo ese tipo de personas. Pasaron un montón de cosas. Pasamos muchas, muchas... Yo por lo menos trabajaba. Pero había... De los que cantaba había mucha gente que no. Que querían hacerse grandes. Pero lamentablemente muchos se quedan en el camino porque pues no resisten. Claro. Esto es bien sacrificado. O sea, yo... Después entonces de Buda llevaron un demodón de Luni. Que fue Alex y Weeval y Alex llevaron un demodón de Luni. Y Luni le gustó. Y yo ni lo pensé. Yo dije, dale, vamos. Dale. Vamos para allá. Otro más. Y dije, vamos para allá. Luni me ofreció el contrato. Pero que obvio, Luni no es bobo. Luni me dijo, oye, aquí hay tres productores. Está Nelly, está Toons y estoy yo. Yo le voy a dar la misma canción a los tres. Si me gusta más la de Toons, se va a ir la de Toons. Si me gusta más la de Nelly, se va a ir la de Nelly. Si me gusta la tuya, pues la tuya. Se va a la tuya. Pero a última hora no fue así. Era el que más trabajara, pues ese era el que deseaba el trabajo. Pero que yo dije, pues vamos para encima. Yo no tenía nada que perder, ya yo era maestro. Claro, tú estabas con lo tuyo. Ya yo tenía permanencia, estaba listo ya. Y dije, pues vamos, vamos a trabajar. Todas las tardes, después de trabajar de maestro, me iba para allá. Para Carolina. Estaba como hasta la Carolina. A las una de la mañana me daban una capela. Regresaba a Barranquita. A las ocho de la mañana estaba dando clases. A las tres empezaba a trabajar. Después, uno o dos días, volví otra vez. Y así sucesivamente. O sea, fue bien sacrificado. Wow. Muchas veces, por poco me dormía en el camino, que yo digo, diache, la verdad que yo tuve suerte. Gracias a Dios. Porque esas curvas, llegaba un momento dado en que... Es una que hay curvas. Y después a las una de la mañana y levantándote a las seis. No, no, no. Llegaba un momento dado que yo hacía, espérate. Y cuando tú empiezas allí con Looney, que tú ves que ya ahí estaba como que todo el género, que no es lo que son hoy. Estaban todos los chamaquitos soñando con ser artista. Y de momento tú estás viendo lo que está pasando, el movimiento. ¿Cuál fue el primer tema que tú dices? Como que este fue el primer tema que el corillo ya como que, oye, ese Nesty le mete. Ese fue, ok, este, yo hice una pista para, Looney me dio la capela de voltio de, 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 el bumper. Ok. Entonces yo hice una pista y la llevé. Y Looney me dice, coño, esa pista no me gusta mucho. Y yo dije, pues está bien, te traigo otra mañana. Y bajé otra vez, dije, pues vamos a darle. Le metí, le metí con todo. Tenía, me acuerdo que tenía muchas cosas de esto, muchos, yo no soy de muchos plugins. Pero tenía muchos pianos de esto. Y dije, vamos a usar todo lo que tengo, todo lo que aprendí en el rap, porque yo hacía rap, vamos a meterle. Lo voy a meter aquí. Y cuando la llevé, muchachos, eso fue, y ese fue el primer, el primer hit que yo digo, no, aquí, aquí no fuimos lejos. Ya había hecho un par de canciones, hice cosas con Guivaliales, con, con Joan y O'Neal, hice un par de cositas. Pero ese fue tu primer hit. Ese fue el que, el que fue grande. Hiciste ese tema. Y después de ese tema, es que entonces empezaban a caerte como que otros kicks un poquito más, con más responsabilidad. Oye, yo estuve allí, y esto le puede pasar a un montón de productores. Estuve allí sentado, todo el género me pasaba por el lado. Y yo estaba sentado, nadie me hacía caso. De verdad. Inclusive hubo un grupo, un dúo, que yo hice una de las pistas, y estaban tan enfocados con Looney, porque es que Looney, la realidad es que había demasiado trabajo allí, y Looney no podía con todo. Y Nelly, me acuerdo que tenía que hacer la pista, y no le daba tiempo, y yo la hice. Y yo, no, 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 la de Looney, no, esa no me gusta. Y yo estaba ahí, pero ellos no sabían que era mía. Y yo acá, diablo. Diablo, que va a tener. O sea, que todo eso, uno no puede, no se puede sentir, una pista es un BBD, uno, pero yo aprendí a desligarme. Sí, como que puede. Porque a uno le encanta, o sea, como creativo, a ti te encanta hacer pistas, pero no puedes esperar que la persona que es la Baje Civil, como esto es un negocio. Es un negocio. O sea, maybe la persona no está esperando eso, quiere otra cosa. Y ese proceso, ¿en algún momento te llegaste a frustrar? Me frustré varias veces, claro que sí. Y todavía es la hora que yo, que a veces frustra, porque es que, o sea, tú como creativo, tú tratas de hacer lo mejor que puedas, pero no necesariamente es lo que está esperando el cliente. Claro, que es el artista. El cliente, que es el artista, exacto. Y a veces tú, hay pistas que yo le había hecho cuatro, cinco pistas, seis, siete. Inclusive en el disco de Pal Mundo, el disco lo empezaron en mi casa, en casa de mami allá. Y casi todas las pistas las cambiaron, ¿entiendes? Y las empecé yo, las hice yo. Y eso, que obvio, en YouTube tú puedes ver, hay un video de yo, una pista mía con la de Yankee, paleta. Y eso lo hice yo y después la cambiaron. ¿Entiendes? Que todo eso frustra. Todo eso coge a uno. Pero tuve que aprender a, olvídate, vamos a hacer pistas y esto es parte de. Y una pregunta, cuando empieces, y ahora vamos a hablar un poco más del negocio, ¿no? En ese sentido. Y en esa etapa en la que te encontraba. Para esa época, la norma era que todo el mundo cobraba un fee por producir, pero no había puntos de regalía. No había nada. No había, no había nada de royalties. Nada de royalties. ¿En qué momento tú empiezas a entender un poquito mejor esa parte? Había una persona que me empezó a ayudar en el negocio y esa persona, pues mira, te toca tal cosa, te toca esta cosa. Otro que también estaba era Joan, que Joan como trabajaba con el difunto bendito, que en paz descanse, este... Ay, que era promotor. Ahora mismo se me pasa el nombre. ¿De espectáculo? De espectáculo. Que murió de, yo creo que fue un ataque al corazón, no me acuerdo. ¿Cuál sería? Gordito él. Pues con él, él aprendió varias cosas y me decía, mira, se supone que nos toque tal cosa, se nos toque tal cosa. Y yo empecé a abordar a Luni, a Luni, mira Luni, nos toca esto. Oye, Luni no dijo que no, o sea, después dijo... Sí, dale. Nos dio los porcientos, no tanto de máster, pero por lo menos de los porcientos de BMI, de publishing, de compositor, pues estábamos bien ahí. Ahí no me quejo ni nada. Y pues ahí empecé a entender un poquito más del negocio. El negocio. Me decían, mira, te pueden dar un adelanto de publishing por todos estos temas, por estos otros. Yo lo veía tan y tan lejos. Yo lo sabía. Porque yo era una persona que me ganaba 20, 24 mil dólares al año. Y me dice, no, pues 250. Yo, ¿qué va a ser? 250. Y, oye, y se hizo realidad. Con eso fue que compré esta casa. Digo, no la compré cash, pero me facilitó. Y ahí pues empecé a entender, entender un poco más el negocio. Todavía me falta mucho por aprender y, obvio, este negocio cambia todos los días. Y más con lo digital. Es la cosa. Y ven acá, lo que te metes, estás con Luni. Ese proceso que están con Luni, que tú ves a todos estos tipos que están empezando, que son los yanquis de la vida, los don de la vida, los éstores, el fadal de la vida, éstoritito. Entonces, corillo. ¿Cuándo, en qué momento tú, ok, sales de Luni y ya Ernesti? Sí, ahí yo me fui. Nardo quería hacer Sangre Nueva Music. Porque Nardo era ese corillo. Nardo era ese corillo. Entonces, lo negoció con Luni y salimos de ahí. Y entonces firmamos con Sangre Nueva Music. Ahí empezamos a trabajar. Pero, como pasó todo, pues, era como mucho más lento a como estaba con Luni. Luni tenía todo el género. Luni era el tipo. Y Nardo tenía una mentalidad un poco diferente. Él quería ser artista. Y entonces, pues, yo estaba en otra mentalidad. Y hablamos y dije, pues, mira, en verdad. De verdad, yo quiero estar en la parte. Yo quiero irme. Y decidí no firmar con nadie después. Y ahí empezó. Porque a mí me ofreció Wisin y Ander. Me ofrecieron. Me dijeron, mira, usted puede venir con nosotros. Y dije, mira, he pasado por tantos contratos que yo prefiero decirte de frente ahora aquí. Que me acuerdo que fue en la casa de Luni. En la casa de Wisin. Le dije, yo te voy a decir ahora aquí. Yo voy a comprometerme a trabajar con ustedes. Pero no quiero firmar un papel. Yo, mi palabra vale. Claro. Y de ahí comenzamos y seguimos. O sea, muchísimos años. Muchísimos años estuvimos trabajando. Básicamente trabajábamos con Wisin y Ander full. Bueno, ahí es que empieza como tal los mega palos tuyos. Empezamos con Los Vaqueros 1. Los Vaqueros. Yo me acuerdo que es que había tanto y tanto artista en el estudio de Luni. Y que ellos vieron como que un respiro el hecho de poder venir acá, a mi casa. Claro, y que no hubiera tanta gente. Yo tengo que decir la verdad. O sea, el prestigio que me dio Luni. Oye, claro. Porque el que sale de Luni, todo el mundo dice, no, el que salió de Luni, olvídate, tiene los códigos. Sí, sí. Y eso me dio mucho prestigio. Los muchachos empezaron a subir, empezaron a subir mucho. Me acuerdo que una vez subió Alexis y Fido y no me dijeron nada. Entonces, ¿qué pasa? Que mi estudio está al lado de mi cuarto y el cuarto de mi hermano. Y mi hermano trabajaba bien. Se tenía que levantar a las cuatro y pico de la mañana. Y tú ahí con las pistas. Y me acuerdo que a veces llegaron como a las diez de la noche. Y yo dije, papi, por donde mismo llegaron, se tiene que ir. Mi hermano se sigue levantando temprano. Ellos me miraron como que, diablo, porque mi hermano, no puedo. O sea, si pudiera, pero no puedo. Entonces, pues aprendieron a que había que llamar primero, subir y trabajar. Temprano. Temprano. Y pues así comencé. Comencé el negocio, empezaron a subir mucho. We Sing, yo lo subió primero. Hicimos, creo que fue, la primera fue W del disco. Y me imagino que, no sé cómo pasó, pero me imagino que le dijo a Yandel, Yandel, tenemos que subir, que aquí es donde está. Empezaron a subir. Después hicimos, este, wow, la otra canción, no me acuerdo tanto el nombre, pero sí. Sí, me acuerdo, cuando me acuerdo te digo. Fue el segundo tema y de ahí seguimos hasta que montamos este, este, Los Vaqueros. Y Los Vaqueros, el resto es historia. El resto es historia. Ese disco dio durísimo. Durísimo y de ahí para adelante fue una relación, o sea, yo con ellos dos, más que negocio, es de hermandad. O sea, ellos dos para mí son hermanos. O sea, fueron a mi boda. Uy, si me regaló el bizcocho. Sí, sí, para. Yandel, en la muerte de papi, estuvieron ahí, o sea, ellos estuvieron en todos los momentos, momentos de mi vida, este, importante. Qué lindo, y eso es lo más importante, al final del día, cuando tú llegas a tener ese tipo de relación con los propios artistas que se convierten en panas y que existe ese respeto personal y profesional. Exacto, yo lo valoro eso más, igual que con Fido, Fido conmigo es otra cosa también, Alesi, Alesi y Fido, esos dos son otros más. Hay dos o tres, Yomo, que yo hablo, mantengo comunicación con ellos y son panas. Bueno, eso es bien interesante, entonces te hago una pregunta, ¿cómo tú logras, después de tener todos esos palos, evidentemente ganador de Grammy, por qué tú, esto es una curiosidad que tengo, por qué tú no te mueves para San Juan o te vas a Miami? Yo sé que lo he pensado, pero... Cuéntame eso, porque eso no es normal. Sí, lo he pensado. Lo que pasa es que, no sé, hice mi vida aquí, conozco las escuelas, conozco la gente, y pues los nenes siempre quise que estuvieran en un sitio tranquilo, pues crecieron, yo crecí aquí, los nenes míos están creciendo aquí, yo lo veo demasiado como que, no sé, lo veo muy bueno. Bueno, en términos profesionales me saldría mucho mejor estando en San Juan, o estando en Orlando, o estando en Miami, pero como que una cosa no compara con la otra, ¿entiendes? No sé, yo he estado en Miami, he estado en Orlando, y pues, no digo que en algún momento podría hacerlo, pero por ahora como que no me veo ahí. Y me gusta eso, porque eso dice mucho lo que está en la escala de tus valores, y la calidad de vida, tu familia, tus hijos, está por encima del trabajo, el trabajo te llega, ya tú tienes tu nombre. Yo valoro, yo valoro, es que, ¿cómo te digo? Yo veo como el mismo Yandel, los hijos de Yandel, pues, o sea, sufrieron esa, eso no ha sido fácil. Los de Wisin, los de todo el mundo, todo este tipo de, todos estos artistas que están bien pegados, el hecho de que tú no veas a tus hijos, porque eso la gente no lo ve, la gente los ve pegados en las tarimas, pero, o sea, tú estás viendo, ellos están sacrificando a su familia. Y sufriendo, salen y lloran. Oye, cuando mis nenes estaban chiquitos, a mí me llamaron una que otra vez para un trabajo de cuatro días, y yo estaba destruido, o sea, para ir, viajar, yo que odio viajar, pero, o sea. Tener que viajar por el trabajo. Viajar por el trabajo, despegarme, tú sabes, y eso es malo para mi negocio, pero, pues, yo valoro más el hecho de estar con mi familia y estar bien, y por eso mi estudio está en mi casa. Y es espectacular, solo te hago la pregunta porque es algo que me imaginaba la contestación, siendo tú honesto, pero es bien interesante porque a veces la presión de la propia industria te dice, no, este, mudate, este, no, acá vas a hacer más, no. Pero tú sopesas y dices, mano, pero es que acá tengo el precio de llevar al parque a mis hijas, mis hijas me ven aquí, si me meto para allá voy a estar full, todo el mundo metido. Exacto. Y hay ahí otros elementos que juegan, pero has logrado mantenerte vigente, relevante en la industria en tus términos. Y sin manejo hasta los otros días, porque muchos, muchos productores lograron tener un manejo que los ayudó a dar duro. Este, yo no tuve manejo y, y no soy un tipo que, como un hustler, no soy este tipo hustler del negocio. Lo tuyo es el producir. Entonces, ¿qué pasa? Y conozco otros productores que no son hustlers, pero han tenido la ayuda de, de, yo ahora pues la tengo. Sí. Pero, pero en ese tiempo no la tenía, o sea, y no había quien peleara por mí, tenía yo que velar por lo mío. Y es difícil, cuando no te pagas las facturas, cuando tienes que hacer otra canción, pero te ven chavos. No, y, y, exacto. Y, y cuando tienes que pelear algo, esto es algo que también que mucho, mucho creativo le cuesta, porque tienes que pelear algo, porque tú sabes que vale, que es tu trabajo, y otra persona te, 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 porque es negocio, trata de, 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 de tu trabajo denigrarlo, ¿sabes? Minimizar el valor. Minimizar tu, tu valor. Sí. Y eso me ha pasado, o sea, y eso duele, porque tú dices, oye, yo llevo cuantos, y tú me vienes a decir a mí, ¿qué? O sea, no, no, los chamaquitos de hoy en día están haciendo dinero, y tú, no. Sí, no, porque esa es la otra, sí, es como que, da lo de, ¿entiendes? Como que dan de, como que dan de la, para comer de la pechuga. Ya yo hice eso. ¿Qué? Ya yo rompí noche allí. Lamentablemente eso es, pues, eso es el pan de, 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 del género. Y ahí está el challenge, entonces es como, bien, tú haces estas inversiones en tu equipo, y ahora las aplicaciones, que estábamos hablando de los fuera de cámara, donde tú a lo mejor te preocupas por la calidad de, de cada cosa, cada detalle, y al final del día consume aquí, ponen el play aquí, ni en headphones. Yo los he visto en la playa. Exacto. Escuchando la canción así en el celular. Exacto. Entonces, tú dices, ¿estamos en qué negocio? Digo, o sea, estamos en una industria, pero es entertainment, ya no necesariamente se, el mejor producto es el que se considera más exitoso. Eso me costó entenderlo por mucho tiempo. Yo decía, guau, pero, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y empezaba a ver las listas de Spotify, de Apple Music, y yo decía, pero ¿qué está pasando aquí? Este, y veía canciones que decía, pero espérate, ¿cómo es posible que esto esté aquí, esto esté acá? Y, pues, me costó entenderlo. Después, pues, dije, ok, ya entiendo el negocio. Y todavía me falta entenderlo, pero, pero habían cosas que no cuadraban. Y, ¿cuán frustrante, siendo honesto, puede ser para un tipo que le mete horas y cariño a lo que va a sacar? Y de momento escuchas que otra canción, o otro sonido, tú sabes que no está al nivel, punto, no está. Es que sabe, sabe. Es frustrante. Esto es lo que pasa. Y esto te lo digo porque es que lo veo todos los días. O sea, la gente que está haciendo números es la juventud. Y es porque la juventud es quien está metida en los teléfonos. Claro, claro. ¿Entiendes? O sea, entonces tú ves un tipo como, te voy a poner un ejemplo, pues, ponle un yomo. ¿Verdad? Que Yomo es un tipo que ha tenido éxito. Y puede sacar un tema mañana, pero como ha estado medio inactivo, pues, le va a costar llegar a los números que están haciendo muchachitos. Que, pues, que están todos los días en las redes sociales. Entonces, Yomo puede ser el mejor del mundo. Pero entonces, puede tener la mejor canción. Puede sacar, dejar de caerte el peso mañana. Pero, le va a costar hacer los números porque tiene que haber un trabajo de algoritmo. Y tú dices, wow, esto se ha convertido en esto. Literal. Nosotros ya estabas oyendo música de Prince. Uf. Y decía, si este tipo estuviera hoy en día. Estuviera en ese problema. Estuviera el problema, pero maybe no, porque el tipo es un personaje. Era un personaje. Era un personaje. O sea, que yo digo, hay artistas del pasado que pudieron haber funcionado hoy en día. Pero hay otros que no. Y podían tener el talento más brutal del mundo. Y lamentablemente, ya hay el talento. Pasa a segundo plano, casi. No puedo decir completamente, pero pasa a segundo plano. Entonces, ves gente que son más influencers, más metidos. Los contratos le ofrecen ahora a los influencers. A los influencers. Yo le dije al nene que yo tengo un artista firmado. Y le dije, a mí me sale más fácil firmar a un influencer. Porque yo puedo comprar canciones. O sea, ya hoy en día hay compositores que se dedican a hacer canciones. Que tú puedes pagarle, le das su porciento, le das lo que le toca. Tienes un buen tema en las manos. Se la diste al influencer y vamos a sacarlo. Y hace más dinero que con un muchacho que puede tener mucho talento, pero es introvertido. Yo tenía un muchacho que es talento, talentosísimo, pero es introvertido. Era artista de... Pero para ese tiempo yo no entendía cómo era la vuelta. Y talentosísimo, pero era introvertido. Y entonces le costó, le costó trabajar esa área. Y pudo haber sido un súper artista. O sea, si Tony Dice tiene, yo creo que de las mejores voces que hay en el género urbano, él estaba por ahí. Wow, sí. Y yo quisiera que volviera otra vez a la vuelta, pero tú sabes, esa parte tendría que... Hay que meterle. Exacto. Eso está interesante. Cuando tú entonces empiezas a entender la vuelta que te mete, tú tienes muchos reconocimientos de VMI. Tú estás con VMI como compositor. Empiezas a entender la dinámica de que, oye, como el 100% de una canción como es, la letra, la melodía. Y empiezas a trabajar y de momento empiezas a recibir esos reconocimientos precisamente con quien estabas colaborando. ¿Qué se siente entonces? Que por lo menos esa parte de tu trabajo como compositor y productor se empiezas a reconocer, ¿no? Y cómo te sentías, ¿no? Porque tú dejaste una vocación que era ser maestro. De momento estás haciendo música, te frustras, ves todo lo difícil que es, pero en algún momento del camino empieza el reconocimiento, empiezan a ver que tu trabajo tiene ese ponche de calidad y lo empiezan a reconocer. ¿Cómo entonces tú te empiezas a sentir los que están cerca de ti, tu familia? Oye, chacho, esto fue algo... Especialmente cuando ganaron los muchachos, inclusive cuando ganó Tego, que aunque yo no lo tengo aquí, el hecho de ver que tu trabajo está ahí, o sea, es grande. Fíjate, al principio ese reconocimiento no era esto, el reconocimiento era el hecho de que en las motoritas estuviera tu canción sonando. Te decías, wow, ese era el... Es lo que te da la... Ese era el... Ya, chacho, todo el mundo está escuchando el tema, escucha. Y eso te ponía, o sea, te pompeaba más. O sea, eso... La calle. La calle te pompeaba. Después, pues, todo esto es mucho más obvio. Pero el hecho... Primero la calle, después que logres hacer este tipo de trabajo con Wisin, con Ñandel, y que los que conozcan, que los que conozcan la academia, que VMI estén ganando premios... Oye, yo no sabía ni que esos premios me los estaba ganando. Porque yo no iba a los premios. O sea, esto... A mí, yo no sé si a mí me llegaban invitaciones, yo no sabía nada. Nada. Yo sé que hubo un momento dado que me invitaron y yo dije, ok, voy. Y yo era el más galán... Parece que yo no sé si guardaron todos los premios y me los dieron en ese momento. Pero, oye, se sentía brutal. Porque en VMI cuando tú vas, es la medalla. Y mientras más medallas tienes, es que estás ganando más. Entonces, ¿qué pasa? Yo no lo sabía. Pero yo tenía como cuatro o cinco medallas. Y había muy pocos con eso. Claro. Y la gente me miraba y decía... Este es el player. Bueno, espérate, este es. Este es el tipo. Te empezaban a hablar. Yo no sabía nada. Y yo, wow. O sea, tú te sentías brutal. Eso se siente... O sea, el hecho de que reconozcan tu trabajo es algo brutal. Pero siempre me he sentido mucho mejor el hecho de que yo puedo darle de comer a mi familia con esto. Con esto. Yo no pensaba eso. Yo lo hacía hobby. Y cuando empezaste a ver tus primeros cheques, que te dices, oye... Oye... A mí me dio... O sea, porque es algo que no es... O sea, de maestro tú ganas todo el tiempo lo mismo. Claro. Y tú puedes planificar. Claro. Pero cuando empiezan a llegar esos... Oye, eran cheques buenos. Pero yo decía, wow. Y si mañana no me llega esto. Exacto. O sea, y entonces es una búsqueda constante de que tu música... Y eso es algo que a mí siempre... O sea, me ha puesto como en... ¿Cómo te puedo decir? Como que se me hace complicado pensar en que mañana eso no va a estar. Entonces tú tienes que planificarte. Claro. Y en las escuelas no dan nada de esto. En la universidad no dan nada de esto. A menos que te metas a estudiar y eso... Y tú sabes cuánto dinero yo he perdido. Porque tú sabes, te llega ese dinero, pues tú sabes qué hacer con él. ¿Entiendes? Entonces tú estás en el estudio todos los días. O sea, de lunes a viernes. Tú no puedes estar... Déjame ver en qué invierto. O sea, muchos de esos cheques yo los llegaba... Yo llegué a ver... Esos cheques llegaban y yo no sé en qué se fueron. Wow. ¿Entiendes? Entonces esas cosas... O sea, me han puesto hoy en día... Me han puesto como que... Espérate. Si recibo tanto, voy a hacer esto. Si recibo esto, voy a hacer esto. Claro, ahora tengo el tiempo. Pero para ese tiempo yo no tenía tiempo. Sí, tú estabas... Estabas full. O sea, Wisin y Ander estaban... Todos los días. De lunes a viernes y si estaban... Si los dejaba, estaban hasta el domingo. Entonces Wisin llegaba a las 12 o un poco menos y después Yander llegaba a las 3. O sea, era doble turno. Sí, sí, que estaba ya a 3 horas con uno y llegaba al otro. O sea, que era complicado. Mi nene nació y yo no veía a mi nene. Mi nene estaba ahí. Wow. Y no lo veía. Y yo no lo veía. Yo lo veía cuando llegaba a las 12 de la noche ahí abajo. Porque yo ni almorzaba, subía. ¿Sabes? Que yo casi no lo veía. Y mi esposa con depresión postparto. Todas esas cosas. Y yo aquí. ¿Entiendes? O sea, eso pues fue fuerte para mí, pero fue una escuelita. Claro, ya aprendiste. Fue una escuelita. Y ahora pues tengo mucho cuidado. Mira, te vamos a dar un adelanto, güey. Espérate. Un adelanto, espérate. Déjame ver qué yo voy a hacer con él. ¿Qué tengo que entregar yo? Déjame ver qué yo hago. Exacto. Entonces, para todos estos artistas y productores nuevos que están empezando, el hecho de... O sea, los adelantos son buenos, pero tienes que saber qué hacer con ese dinero. Porque ese dinero tú no lo... Tienes que pensar que tú no lo has cobrado todavía. Claro. O sea, ese dinero tú tienes que trabajar por eso. Claro, claro. ¿Qué es lo más difícil que se te ha hecho de la industria? Si algo. No, a mí se me ha hecho bien difícil... Uno, el hecho de... Pues yo soy un tipo que está todo el tiempo en un estudio. O sea, no soy un tipo de... Vamos para esta actividad. Sí, de jangueo, de networking. Y en el jangueo y en el networking es donde suceden las cosas. Y no soy ese tipo de personas. Te entiendo. Eso es algo que se me ha hecho bien difícil. Entonces, no soy pana de muchos artistas. Soy pana de dos o tres. O sea, no conozco a muchos. ¿Entiendes? Ellos me conocen a mí. Claro, pero tú no. Por el nombre, pero yo no los conozco. Entonces, ese approach a mí se me hace complicado. O sea, porque tampoco no me gusta pensar... O sea, que la gente piense, necesito algo de ti. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Yo soy de, ok, si se da, qué bien. Pero no quiero que me veas que estoy buscando algo. O sea, en el joseo. O sea, en el joseo. Y soy ese tipo de personas. Entonces, en este negocio le sale a los que están joseando y a los que están molestando todos los días. Todos los días. Ahora estoy esperando un chanteo de Wisin y yo, y conociendo a Wisin, yo no soy de los que están. Mira Wisin, el chanteo. Mira Wisin, el chanteo. ¿Entiendes? Entonces, eso es malo para mi negocio. Y hay que hacerlo. Es lo malo. Hay que hacerlo. Por eso es que también hay que estar un manager que esté ahí vaqueándote. Y Ander me lo dijo. Mira, Ander, acuérdate que nosotros tenemos muchas cosas en la mente. Tienes que estar encima de él. Está bien. Claro. Está bien. Déjame ver cómo lo hago. ¿Entiendes? Es así. No soy ese tipo de personas. Eso es lo más difícil que se me ha hecho. Y ven acá. Y del negocio. El tema de que todo el mundo está sacando ahora sus propias producciones. ¿Viene algo tuyo? Se supone que sí. Está en agenda. Se supone que sí. Está en agenda. Ha sido complicado. Uno, porque estoy acá arriba. ¿Entiendes? Dos, porque las personas que podrían darme números, y no los conozco a todos. Claro. ¿Entiendes? Porque yo con Wisin y Ander puedo hacer 20 temas mañana. Claro. ¿Entiendes? Pero hay gente que, pues, Raúl Alejandro, no lo conozco de frente. Claro. Aunque conozco a Duars, pero, ¿sabes? Sí, sí. Esa confianza. Es la confianza de Stile Mera. De Ozuna. No lo conozco. Sí, sí, sí. Sé que me conoce, pero no lo conozco. Claro. Y así sucesivamente hay un montón que tengo que hacer. Entonces, no he trabajado con ellos, que esa es otra cosa. Claro. Que no puedo decirle, te voy a dar tres pistas. O sea, que... Claro, claro. No es como que... O sea, no le he hecho nada. No puedo decirle, mira, necesito algo tuyo. O sea, es complicado. Pero tengo que hacerlo. Pero es bien interesante eso, porque la gente piensa que aquí todo es... Después que ya tú llegas aquí, tú no te paras el joseo. Yo acabo de ver el documental de J-Lo, Half Time. Se lo recomiendo a todo el mundo. Lo vi ayer, vi que salió, pero no lo he visto. Te estoy diciendo, J-Lo, y tú ves cómo era esa mujer, todo lo que tiene que hacer y cómo tiene que fajarse y por qué tiene que hacer y montarse aunque no quiera. Esto que estamos hablando es en todos los niveles, es lo que quiero decir. Oye, muchos chamaquitos que firman con una multinacional, lo firman con otro productor, lo firman... Creen que al estar firmado... Ya, llegamos. Se te dio y se acabó. Y entonces ahí es donde empieza... Claro. Yo siempre le digo al nene que yo firmé, que se llama G. Rose, se lo dije desde que el primer día. Le dije, tú eres tu propia empresa. Claro. Tu empresa ahora mismo eres tú, pero tú no vales, entre comillas, no vales nada si tú no haces nada. Claro. ¿Entiendes? Ahora, todo está en... ¿A dónde tú quieres llegar con esa empresa? Yo te puedo ayudar, pero la empresa eres tú. Claro. ¿Entiendes? Cien por ciento. O sea, tú tienes que hacer tu trabajo y yo te puedo ayudar. Claro. Pero a la larga, todo va a depender de ti. Los otros días lo llevé a un de Wisin, Wisin le dijo lo mismo. Le dijo, oye, depende de ti. Es así. No depende de más nadie. Entonces, igual que como productor, todo depende de ti. Eso está bien interesante. Y qué bueno que se lo dice a los que no lo escuchan. Oye, de pegado. Yo hice siete pistas. O sea, Yandel y yo estuvimos ahí. No, no, esto no me gusta. Vamos a cambiarle esto. Vamos a ponerle... Hasta al último lo que faltaba era Wisin, pero era una canción de Yandel solo. Pero, o sea, tú tienes que estar puesto para hacer lo que haya que hacer. Punto. Si son diez pistas, diez pistas tienes que hacer. Si te dicen, no, esa no me gusta, cámbiala y cámbiala rápido. Haz otra. Sí, lo ligueo. No puedes para... Y muchos chamaquitos, pues tú sabes, están en el vacilón, déjame ir la... Yo, o sea, el sacrificio que yo he hecho, lo hice porque me gusta la música. Pero si tú no estás dispuesto a hacer ese sacrificio, no es ni lo haga. Porque mientras yo estaba en mi estudio, haciendo, inventando, que no era nada. O sea, yo estaba aprendiendo a hacer música. Muchos estaban en los pop de mi edad. Ahí estaba la diferencia. Y menores que yo, en los pop, bebiendo, vacilando. Ah, yo estoy aquí, mira, si vas para... Yo no estoy... Yo decía, no. Estoy aquí inventando. Estoy aquí inventando. ¿Me entiendes? Y despedidas de año las pasé ahí. Este, cumpleaños los pasé ahí. Y la gente no va a entender eso. O sea, y es porque me gusta. Pero solo los empresarios, ¿entienden? A mí, cuando yo empecé a los 22, 21 años, me pasa lo mismo. Estaba haciendo propuestas de auspicio para un evento. Y la gente, bueno, pero, ¿en serio? Bueno, sí. Tranquilo, yo llego, no sé. Nos vemos la semana que viene. Y no hay fajados, chamaquitos. Pero es lo que también, al final del camino, tú dices, pues, se ve la diferencia. Ahora yo puedo sentarme y... Y irme para el posto. Oye, yo vi tu entrevista con Eri. Le preguntaste sobre la definición de éxito. De éxito, sí. Y Eri te dijo exactamente lo que significa. O sea, no se trata de tener millones. Se trata de tú tener tu calidad de vida. ¿Entiendes? De que si mañana me enfermo, no estoy sufriendo tanto. O sea, estoy bien. Tengo algo con qué mantenerme. Yo estuve cuatro años casi sin hacer nada, sin hacer música. ¿Cuatro años? Cuando yo salí de Wisin y Yandel, que fueron malos entendidos y cosas. Básicamente todo el mundo creía que yo estaba firmado con él y nadie me buscaba para trabajar. O sea, nadie. El único era Fido. Fido sabía lo que había. Y Fido me buscaba. Pero ellos no estaban haciendo discos todos los días. Claro. Entonces, yo había acabado de coger un adelanto, que fue un eshort mío, pero cogí un adelanto de BMI. Ajá. Y recuperar ese dinero fue cuesta jiva. O sea, yo te tardé. Cuesta jiva. Si en cuatro años no estaba haciendo nada. Porque la industria... Oye, porque hoy en día yo lo hago y es más fácil, pero la industria está... Aquí estaban las gráficas. Estaba aquí. Spotify estaba comenzando a subir y los discos no estaban vendiendo. Sí, y ahí tú cogiste el adelanto. Y ahí fue donde yo cogí el adelanto. Sí, que estaba en la debacle. Estaba, exacto. O sea, recuperar eso me tomó como cuatro años. Como 150 mil dólares nada más. Lo imagínate. Y entonces, no recibí ese cheque. Sabía que pagar cosas, sabía que pagar casas. No podía hacer préstamos, no podía hacer nada. Sí, sí. Tenías esos chavitos ahí y tuviste que estirar el cheque. Y decía, ¿qué? O sea, por lo menos recibía de Universal. O sea, recibía... Sus cositas. Y con eso me mantuve. Pero no fue fácil. No fue fácil. Pero hoy en día si yo paro, pues estamos bien. Porque, ¿me entiendes? Pero, ¿sabes? No fue fácil. Cuatro años. Cuatro años. Sí, Nacho. No todo el mundo puede decir que puede estar cuatro años sin... Es verdad. Sin trabajar. Tuve que hacer un movimiento, pero sí. Pero también sobreviviste. Pero se pudo, se pudo, se pudo. Eso estaba interesante. O sea, en el éxito lo acabas de mencionar. Para ti lo defines de la misma manera. Yo digo que el éxito primero es que estoy haciendo lo que me gusta. Empezando por ahí. Punto. Porque yo no veo esto como un trabajo. Y eso es algo que... Es algo que... Siempre lo he dicho. O sea, si tú... Si te gusta lo que haces, no es trabajo, mano. Es... O sea, yo me levanto los lunes y es para mí... Ya, lo que es chulería. Vamos a trabajar otra vez. Y cojo el fin de semana, pues... Para... Con mi familia y eso y... Pero de verdad, cacho. Lunes es que es. Vamos a meterle. ¿Entiendes? Y entonces... Eso... Para mí ya es algo... Ya es éxito. Y lo otro es... ¿Sabes? Porque lo puedo hacer. Claro. Porque... 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 Maybe si tuviera que estar en el joseo porque no tengo dinero, pues... Sí, sí, sí. Fue diferente. Sí, sí, sí. Pero como estoy bien... Pues mañana... Ah, yo no tengo ganas de hacer pistas. No hago. ¿Entiendes? Pero me gusta. Pues vamos a hacerla. ¿Me entiendes? O sea que... Que... Esa es mi definición de éxito. Es esa que... Hago cuando quiera, hago pistas y me... Que me llegan... Porque me llegan un montón de... Porque hoy en día todo el mundo quiere cantar. Todo el mundo. Todo el mundo. Para mí o para mal, pero todo el mundo... Todo el mundo quiere cantar. Y no está mal. Es que ven el éxito de Bad Bunny. Ven el éxito de este, el éxito del otro. Y dicen, oye... No quiero. Y se puede estar ahí. Sí, para no estar en la calle tirando drogas. Nadie dice que no puede estar ahí. Claro. Pero... Tienes que entender, uno... Que hay que sacrificarte. Tienes que sacrificarte. O sea, tienes que sacrificarte. Eh... Y hoy en día es muy diferente a cuando yo empecé. O sea, cuando yo empecé, yo te puedo decir que, pues, tenías que estar en el estudio Looney. Entiendes? Que estaba todo el género. Como productor y como cantante. Como cantante también. Sí, cerquita de todas las cosas. Ahora, para ese tiempo también había un control de calidad. Claro. Porque Looney era... Si no me gusta, no va. Ya. ¿Entiendes? Ah, no. No le metiste, no va. Hoy en día tú tienes la facilidad de sacar música cuando te dé la gana. En el momento que te dé la gana y... Y... Hasta sin calidad. No importa. Pero tú como artista, entonces tienes que pensar cuál va a ser tu target. Tienes que, como te dije ahorita, tú eres tu propia empresa. Sí. Tienes que pensar que tú tienes que tener algo que no tengan los demás. Porque, ¿cuántos cantan? ¿Cuántos cantan así? ¿Cuántos cantan allá? ¿Cuántos quieren ser como Bad Bunny? ¿Cuántos quieren ser como Raúl Alejandro? ¿Con qué tú vas a entrar que te vas a diferenciar de los demás? Porque lamentablemente ya existe Raúl, ya existe Baúl. Ya existe Baúl. O sea, si vas a competir con él no vas a poder. Porque esa gente tiene millones ahora mismo para trabajar su imagen y todo lo que quieran hacer. O sea, ¿qué tú vas a traer a la mesa diferente a ellos? ¿Entiendes? Ese es uno. Y dos, tienes que ver cómo presentarte, que seas atractivo a otra gente. O sea, cómo resonar en la gente que te está viendo. Yo le digo al mío, al artista que tengo, le digo, el Instagram y el TikTok y todo esto es tu canal de televisión. Sí, su plataforma. Y ahí es donde tú vas a presentarte tal y como eres o la película que quieras llevar, ¿verdad? Trata de que sea lo más orgánico posible. Y si la gente se identifica contigo, pues vas a tener un público. Pero si no se identifican contigo, si dicen fo, tienes que buscar otra manera de... O vete a ver el King o algo, tienes que estudiar. Exacto, vete a estudiar, haz algo. Es así. Pero no es nada diferente a lo que es cualquier empresa. Una empresa que quiera sobrevivir en el momento que sea, tiene que tener su value proposition en el mercado. Y es lo que tú estás diciendo. Cada artista tiene que tener su propuesta de valor y que la diferencia. Así que yo creo que ha sido súper cool esto, la historia. Conocer un poco más también de tu opinión de qué tienen que tener los artistas. Te agradezco que hayas abierto los estudios. Bro, vamos a hablar ahora un poco de tu memorabilia. Dale, seguro que sí, seguro que sí. Vamos a chequear eso. Vamos para allá. Nesty, cuéntame, aquí tenemos dos Grammy. Sí, este es el Grammy, en realidad Grammy, y este es el Latin Grammy. Latin Grammy. Latin Grammy. ¿Por el mismo álbum? Sí, fue por Los Extraterrestres. Por Los Extraterrestres. El de Tego, por un solo tema, no me lo dieron, pero ese de verdad lo disfruté cuando Tego se lo ganó. Ese fue del que sabe, sabe. El que sabe, sabe, mano. A mí yo, ese día, Marioso me llamó llorando. ¿De verdad? Me llamó llorando, me llamó. Pues ya Marioso se lo ganó porque él mezcló todo el disco. Claro. Y Marioso me dijo, ¡Volga la Máscara! Y yo, ojalá y me lo den, pero no me lo dieron. Vamos a chequear ahora aquí a... Vamos a ver este, las placas tuyas. Ajá, y aquí pues son todos los BMI. Se supone que hay más de la ría, pero es que cuesta mandarlos a hacer y dije, después con calma los mando a hacer. Este fue Wild Dogs. Este fue de Alecifido. Tengo otro de Alecifido que se me dañó, tengo que mandarlo a arreglar. Estos son BMI. Estoy enamorado, me estás tentando, ese sin movimiento que estuvo en los Billboard por un montón de tiempo. Yo creo que no ha habido otro tema de ellos que ha estado en los Billboard tanto tiempo. Estuvo oloresco al abetito. Estuvo olor... No. ¿Y cuál es esta? Esta es de Wisin Handel también. Ok. Este... Esto fue en María fue también, se ven ya. O sea, en María cogieron un cantazo. Ahora es... Pegado. Ahora estos son Wisin Handel. Este... Hay unas que son de Alecifido. Que son este... Están por allá yo creo que es Donde Estés Llegares. Donde Estés Llegares se ha cogido BMI. Este... Esto es de un artista americano que hicimos. ¿Cómo se llama? No sé si te acuerdas de Red Rat. Red Rat. Es de Dancehall. 50 billones. 50 billones. Había una canción que se llama... Dark Girl... Dark Girl... ¿Tú trae dónde? No esa canción, pero esta es una canción que hicimos con Buda, que trabajaba con Pitbull. Ajá. Y unos DJs de música electrónica y hizo bastante de todo lo demás. Este ya tú sabes. El clásico. Ese fue Wisin que me lo trajo. Falta el de mi disco. Mi disco La Mente Maestra tiene uno y no lo tengo aquí. Los Vaqueros 1 tiene. No me acuerdo si Los Vaqueros 2. Tiene también De La Ría. Tengo que pedirlo. Este entonces... Este fue de Mujeres en el Club. que fue nominado a los Grammys. Y por ahí hay más. Acá, aquel Estoy Enamorado también, que fue nominado. Y entonces de la de Euphoria de Ricky Iglesias. Ah, ¿cuál te hiciste con...? Este, la de No Me Digas Que No, No Me... Con Wisin Yandel. No me digas que no... ¿Tú fuiste el productor de ese o el compositor? El productor. ¡Wow! Un paredes. Vi tu línea... Algo tú, que tú hiciste unos jackets. De los aquí. Explícame eso. Lo vi por las redes. Este... Yo hice una página de Merch. Te voy a explicar cómo es la cosa. Este... Después de lo que estábamos hablando ahorita, de que yo me concentraba solamente en hacer pistas, decidí... Este... Decidí pues abrir página de Merch, este... YouTube, todo. Yo tengo mi canal de YouTube, se está moviendo bien. Como ya tenía bastantes suscriptores, dije, pues concho, lo más que tengo son productores, que quieren ser productores, que quieren ser cantantes. Pues dije, déjame hacer una librería y la saco en mente-maestra-merch, que es mente-maestra-merch.com y la librería se ha vendido súper bien. Súper, pero súper bien. Que yo ni me imaginaba que iba a vender así. Para que tú veas. Entonces, dije, vamos a hacer algo original. Vamos a hacer librería y con la misma librería hacemos un Merch de la librería. Y ahí sale. Entonces esta es la librería. Una de ellas es Juguito de Perreo. Es la primera librería que saqué y entonces hicimos el abrigo. Y hay teachers allá abajo también. Juguito de Perreo. Juguito de Perreo. Sí. Y entonces pensaba hacer hasta una bebida. Y ahora me quitan el... Tranquilo que ya está el plan ahí. Pero la bebida la quiero hacer. Es que estaba buscando la manera de hacerlo. Tengo ya una distributora. Esto es de mi esposa, que mi esposa tiene boutique también. Entonces ella viene aquí, ella hace las fotos y yo la dejo aquí, que haga la foto y se le quedan las cosas. Entonces lo tenía negro y amarillo. Negro y amarillo. Ahora voy a ir para hacer otro diferente. Ahora voy a hacer otro nuevo. Y entonces... Y las teachers que están allá abajo ya me quedan todavía, pero están por ahí. Y oye, me ha ido bien con eso. De verdad. Me ha ido súper bien. Yo ni esperaba que... Es más, si yo me puedo quedar haciendo eso y si se sigue vendiendo como se vendió ahí... Tranquilo. Estoy bien. Oye, este es Nesty, la mente maestra en negociar el entretenimiento podcast. Nuevamente, gracias a nuestros patrocinadores, Café Alto Grande, Ron Alto Grande, Piper Heitzig, Tasha Wines y nuestra revista Sparkoff Magazine. Búscala. Nos vemos en el próximo... Suscríbete. Suscríbete a nuestro canal Sparkoff TV en YouTube. Sparkoff TV en YouTube. Gracias, Nesty. Bien, gracias a ti, papá. De show, papi. Check it out. ¡Suscríbete a nuestro canal!